Y allá en Zacatepec, la tarde de ayer, se inauguró, se inauguraron terapias con caballos, estas mejor conocidas como equinoterapias, equinoterapia para niños, niñas y jóvenes en condiciones de discapacidad, problemas emocionales o con alguna otra condición que necesite de alguna rehabilitación. Y mire, las equinoterapias no van a ser allá en Zacatepec, van a ser aquí en Jojutla, son gratuitas, están a cargo de los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación, la VR del Sistema DIF de Zacatepec, y se ofrecen en Panchimalco, aquí esta comunidad de Jojutla, junto con la Asociación Civil Ángeles A. Galope. Los interesados deben acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación del municipio de Zacatepec. Ahí le van a hacer una valoración y ver si necesita esta terapia que dicen, recordará usted que le dimos cuenta de que se aplica también en Tlaquiltenango. Ahora en Zacatepec, dicen que tienen efectos comprobados, favorables en niños con problemas emocionales. Es interesante, muy interesante esta terapia que ya pueden tener los niños y niñas de Zacatepec.